Bueno, apagar las pantallas, es que no estoy poniendo para eso, ya ya, pero es que yo no tenia ni que poner, tenia ni que poner ni que poner. No estamos jugando con entrada digitales, nos estamos jugando del fin 0, fin 1, no se que, del 0, fin 1, claro, no son un montón de cosas. Para apagar ya el encender, hemos visto que en una de las entradas digitales, en una de las salidas, también son en la logra, es decir que permite una doble discusión. Si, pues lees, menos en 01, lees si está encendida o apagada, o está pulsada o no está pulsada, o lees dentro de un rango de valores. Obviamente, si estuviéramos limitado a digital, podríamos hacer muy pocas cosas, pero veo si un botón está encendido y apagado. Una entrada analógica, como las que tiene el ACNUDO, que tiene, a ver que tiene el ACNUDO, que tiene, este tiene un montón, de A0 a A15, mogollón de entradas analógicas. Permitele valorar al adulto, dependiendo de lo que tu permites, la temperatura. Ahora, valores digitales, valores analógicos. La palabra de yura de tenemos que hacer una de las radias a traffic por ellos. De base anotales전 switching y tenemos que hacer una de las calles chives de un rango que en el названии a la página nacional, les過來 al canal, prevenidas más pas 귀os. Que ese asiento. El botón del mismo... Señor. Por eso... Algo que pueda estar encendida o apagada. Un led... Por eso... No mejor te dochства... Es digital, ¿ plagado o patav Mia o apagado? ¿Qué más? ¿Cualquier cosa perdí y me une? Es que no digas de redes Da igual Un televisor Está encendida y apagada Al final lo que hace realmente cuando está encendiendo una tele o un mando Es mandarle una señal digital Le hace PIN Pulsa un botón Pulsa otra vez y apaga Pero una señal digital ¿Sabes la cosa que es digital? Que da igual que se ve con la electrónica ¿El qué? ¿Pero eso que tiene digital? No, el mandarle No, el mandarle Pues no quiere que gire Si gira Va a girar un balón No va a girar o no gira O tú gira un poquito o gira más Esa es la lógica Si gira cinta más Bueno, lo más seguro que te va a pegar A lo que hace digital A lo que hace digital Del coche Son teledirigidos Los coches antiguos teledirigidos Que son las tres Si bueno Si bueno Si ibas alante Yo tenía uno de esos Ibas con cámara Eran teledirigidos Te ponían cosas teledirigidos Lo que te llegara al cambio Claro De detrás Había otro que era Más adelante Y no tenía más Osea no tenía valores Más rápido y más bien Una daba un botón y una para abajo Y otra daba otro botón Y esa es más más rápida Sería de menos esa digital ¿Móvil? No La radio Si bueno La radio tiene algo digital Son todos los aparatos Tienen algo digital Es que están prendidos Están apagados A ver Esa es la lógica Por ejemplo El mando a la play 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 Tiene de los dos ¿No? Bueno A ver Tiene el joy Que queda analógico Tiene que tener un rango de valor Lo que tiene que ver Es digital Es digital O no Porque el otro Según le pulse Dispara más o menos Entonces Analógico es cuando Algo Es como que la ama No es como vital Como que la afino Y tampoco Que lo puedes controlar Más un día No Los dos Ah Los analógicos No Los analógicos Tienen más Digitar eso Solo 0 Ah Entonces No Le ponemos Si Tienen más Una En constante Si Esto Analógico Analógico Anรógic o sea, un teclado, un ratón, un ratón. Sí, pero el teclado es más difícil. Porque tu curso una tecla no tiene niveles, no puedo pensar más o menos. ¿Un ratón? Enlaces. Enlaces. ¿Enlaces tiene niveles o no? Tiene 10. Si tú no tienes para darle más intensidad, no. Pero no lo hay. ¿Qué me has dicho entonces? Un ratón. Un ratón. Un ratón, sí. ¿Vale? Un ratón. Pero el ratón necesita, o sea, el ratón tiene que llegar aquí, aquí. Tiene que bajar por todos estos puntos. El ratón no va a dar aquí y ya está. Ya se acabó. Venga, María. ¿Qué otro no? Una mesa de DJI. ¿Cómo? No. ¿El qué, el qué? Una mesa de DJI. Vale, una mesa de DJI que tiene que tener. Mando... A ver. Yo lo tengo que hacer DJI. Yo lo tengo que hacer un programa para grabar a podcast y tiene pista como el DJ que hay un botón. Cuando te apaga la pista y otro para subir y bajar el volumen. Entonces, esto es digital. Yo no quiero que te escuche. A ver. Pues estoy hablando de volumen. Yo digo que te calles. Le digo que te calles. Le digo que te calles. Y otro para subir y bajar el volumen. No lo tengo que hacer. No lo tengo que hacer. No lo tengo que hacer. Colocamos de hoy. Un programa de la entrada en el volumen. ¿Vale? No. No puedo hacer uno que se muestra. Ya no es. Yo no digo que no. Pues aquí va el volumen. Lo de qué. Le deseo el... Potenciómetro. No es que piensas hablar de estos volumen. Lo... Lo de. El potenciómetro. El potenciómetro le ponemos en el 5 morcios. 4 tierras y vamos a realizar la intensidad de la ejecución dependiendo de los espalos no como hace si se le da por el dedo o mas luego vamos a usar un diodo para que se despegue o no luego con su espalda a la fila y vamos a montar ahora vamos a explicar esto los aparatos tienen sensibilidades tu no puedes poner cualquier valor de todo un rango si tienes si puedes por ejemplo tu sabes que la altura de una persona en mas o menos de 50 centímetros a un niño cuanto tienes hasta dos medios mas o menos tiene un rango de valores bueno pues el rango de valores de la media digital de la rango depende de la acción también entre 0 a 24 como cuando lo bajamos estas ceres como cuando lo seguimos y lo ultimo aaaah lo que acabo de hacer vale es una señal es una señal a la lógica como la meto yo en un ordenador y como meto yo en un ordenador si pero en un ordenador digital no en un ordenador un ordenador solo guarda 0 y 1 donde no están en el ordenador que hagan como como guarda el ordenador porque antiguamente los tocadiscos yo lo grababa tal cual y el sonido que yo grababa se grababa con el con la puntita en el disco luego lo leía y se pasaba tal cual al disco como grababa el sonido digitalmente como lo conviene bueno y 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